esto es chicos generador de emojis emoticones animoji esta es una app que se encuentra pues gratuita aquí en la play store con puntuación de 4.5 y aproximadamente un millón de descargas dice que pues ahí es de fotografía y similares la verdad es que bueno aquí ponen ellos que es la mejor app de generador de móviles y yo creo que el nombre lo tiene muy bien merecido porque puedes crear tu propio móvil para no ser diferentes situaciones pues que buscarás o sólo simplemente pues crear un móvil y que pues que se parezca mucho pues a vos si lo vas a usar no sé como foto de perfil como foto pues no sé de algún banner o algo así en este caso yo lo tengo instalada porque quiero pues crear un emoji para pues mi canal de pues de mi canal de youtube así que pues bueno la apesa 58 megas aproximadamente y tiene infinidad de cosas así que vamos a abrirla y les voy a mostrar un poco más o menos pues como como es gratuita pues tiene pues ahí la publicidad así que solamente hay que saltarlo y eso es lo que trae pues la pantalla principal aquí tiene pues para que puedan instalar aquí porque la verdad es en un color usado y para guardarlo pues lo pueden guardar con un fondo blanco así como tipo una imagen png tiene pues sacar los populares los accesorios tus emojis y de hablar para que ahora solamente le va a ser aquí en el mundo y te va a poner pues distintos rostros estos serían los principales acá lo vas a borrar todo acá te va a poner uno pues así como que aleatorio y como le digo tiene bastantes infinidad de cosas por ejemplo vamos a escoger este rostro por ejemplo el de android le vamos a poder cambiar ahora a este bonito un oso una calavera y muchas cosas acá por ejemplo si es que somos del perro vamos a poder ponerle distintos tipos de ojos y variedad como están viendo tiene más ojos acá como ven las cejas yo creo que nos van a notar mucho acá pero bueno como les digo bueno decidí hacer este pequeño vídeo ahí están viendo los distintos tipos de bocas porque yo quiero hacer uno para pues para mi canal vean los distintos tipos de boca perdón y aquí ya me voy con pues las manos y todo esto aquí pues ya tiene lo que serían lentes vamos a eliminarse los podemos cambiar de posición también como están viendo ahí también tiene la opción de poder ponerle nariz como están viendo vamos a dejarle esta roja también le podemos poner pues más accesorios que serían ahí alrededor distintos tipos de accesorios y le podemos poner el pelo como están viendo lo podemos pues ajustar vamos a poner más grande más pequeño y eso por último es claro pero le podemos poner también barba a nuestro avatar o nuestro emoji bueno no sé por qué no me lo sale pero vamos a eliminar pero vamos a eliminar lo pero estamos eliminando todo 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 y bueno pero ahí está apareciendo y por último también le podríamos poner el bigote y esto sería también como que uno ya predeterminados como están viendo un tipo minio así que bueno chicos como les digo eso lo hice como que para que pudieran a los que tienen canal en youtube y lo quisiera poner como como banner o como un sello de agua pues esta aplicación está muy buena como les digo es gratuita puntuación puntuación de 4.5 y para guardarlo solo le damos aquí y ahí está ya queda guardado de que pues nada chicos yo lo dejo acá esto es un poco distinto de lo que estoy acostumbrado poner en el canal pero la verdad como les digo yo voy a crear mi emoji y lo pondré en él pues en el canal tal vez en el inicio o a finales de mis vídeos así que bueno chicos soy shiso 17 espero que les haya gustado este pequeño no sé tutorial se lo pudiera llamar y nos vemos en un nuevo vídeo así que como les digo like compartan y suscríbanse para estar ahí siempre pues al pendiente así que nos vemos en un nuevo vídeo adiós chicos bye bye